Ya mejor vamos contigo. Bienestar en Indigo Noticias 2.1 Saludamos con mucho gusto a nuestra querida experta en wellness y bienestar Mariana Camarena. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Mariana. Buenos días. Buenos días. Feliz año, Jime, Héctor, Chiquel. Besos y abrazos. Lo mejor para este 2024. Y justamente que todo el mundo empiece el año ya con Ahora sí me voy a poner las pilas, la dieta, voy a bajar no sé cuántos kilos, me voy a poner fit y bueno, bueno, bueno. A ver, si me permiten, el consejo que hoy les traigo es enfocado para que este 2024, muy simple, más bien, manténganlo simple, ¿ok? O sea, que este sea su propósito. O sea, no sé si les pasa que empiezan la dieta y ya quieren como que meterse a la cocina y super cocinar y compren vegetarios o a veces empiezan a complicar muchísimo. A ver, ¿ustedes les ha pasado, Héctor, Jime? Sí, sí, sí. Te excedes, ¿no? O sea, te complicas como dices y entonces pues lo terminas votando más fácil. Yo no, yo no he sido muy disciplinado. Yo no. ¿Qué? No. No, seas así. Bueno, yo no estoy disciplinado. Si estás disciplinado, perfecto. Si no, como bien dices, Héctor, a veces con tanta complicación termina tirando la toalla porque ya traes muchas otras cosas que te van acumulando. Entonces, 2024, manténlo simple. ¿Cómo hacerlo? Primero, enfócate en tus tres comidas. En cuanto a dieta se refiere, no hagas snacks. A veces lo que necesitas solamente ponerte horarios para tu desayuno, comida y cena. Si llegas a necesitar algún snack, que sea una fruta de mano y punto. Pero eso te va a llevar a que ordenes tus horarios y de verdad no dejes pasar mucho tiempo entre comidas para que no llegues muerto de hambre a la siguiente y entonces empiezas a meterte en un orden de horarios. Desayuno, comida y cena. Regla número uno. Regla número dos. En tu comida o en tu cena incluye un platito de ensalada. Simple, ensalada, un día pura lechuga, otro día si quieres, un jitomate, otro día pepino, algo muy simple. No te rebusques buscando la mejor ensalada con 30 ingredientes y los mejores aderezos. No, ponle aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta y se acabó. Tercero, ojo, hagan ejercicio. A veces creemos que te tienes que meter a un gimnasio, pagar una bebedecía carísima y lo que necesitas es salirte al parque a correr o trotar 20 minutos o agarrar una cuerda y ponerte a brincar. 20 minutos es suficiente para que la cascada de endorfinas, que son las que se generan mientras nos activamos, hagan su efecto en el cuerpo y te metan en este estado de bienestar para que sigas haciendo elecciones saludables. Cuarto, esto de andar tomando agua, 3 litros y ahora sí súper hidratar. A ver, manténlo simple. Tómate un vaso antes de cada tiempo de comida y por ahí vamos a empezar a que te mantengas hidratado. Aumele aumentando poco a poco. Puedes de repente cambiarlo por un té ahorita que todavía es frío. Entonces, así que ahí tienen. Tomar agua es el cuarto pilar. Y por último, y este sí es una invitación, tómate un descansito de 10 respiraciones. No estos de 5 minutos o meditaciones de mucho tiempo. No, respira. Solamente pon unas 3 alarmitas en tu celular. Tiempo para respirar conscientemente, 10 inhalaciones, con sus respectivas exhalaciones de forma consciente para meterte a la aquí y a la ahora. Y todo esto, estos 5 pilares te van a hacer que tu 2024 sea mucho más sano, pero manteniéndolo simple. Eso es todo lo que hoy les quiero compartir. Pues ahí está. El ABC con Mariana también que nos facilitas este bienestar, que estamos buscando todos y no se diga en este ejercicio de arranque de año. Quería, Mariana, qué gusto tenerte de vuelta y rápidamente recomendarle a la gente que quien quiera más de estos consejos te siga en redes sociales, Nutrición Activa. Besos, querida. Ahí estoy. Y ahí les voy a compartir más de todo eso para que, por favor, tengan un excelente 2024 y bonita semana. Igualmente para ti. Hacemos pausa.